Número capítulo 21 del versículo 4 en adelante. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce refulgente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que haya sido mordido y mire a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios por su palabra que el Señor la bendiga. En este precioso día, quiero hablar con ustedes sobre este capítulo, este texto de Números capítulo 21, que nos habla de la serpiente de bronce. Y le he puesto por título a este mensaje en este día. Mira hacia arriba y vivirás. Mira hacia arriba y vivirás. Es más, yo sé que estamos viéndonos por medio de la tecnología, por medio de YouTube, pero quizás tú estés sentado, parado, al lado de alguien que esté acompañándote mientras tú estás mirando este video y yo quiero decirte que tú le digas a esa persona que está ahí al lado tuyo mirándote en este momento, que puede, aleluya, estar escuchando este mensaje. Dile, oye, yo sé que hay incertidumbre, yo sé que hay problemas, yo sé que hay miedo, yo sé que hay preocupaciones, yo sé que hay cosas que están invadiendo nuestra mente, invadiendo nuestro corazón por todo lo que está pasando alrededor del mundo con esto del coronavirus. Pero Dios tiene un mensaje para ti en esta preciosa mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando sea que estás viendo este video. Y es que si tú en medio de toda esta situación, en medio de todo este problema, en medio de todo lo que estás experimentando, miras hacia arriba, aleluya, tú vas a poder vivir aún en medio de todos estos problemas que está experimentando el mundo. Si miras hacia arriba, tú vas a vivir. Dile al que está a tu lado, si miras hacia arriba, tú vivirás. Si miras hacia arriba, tú vivirás. Aleluya. Este pueblo, en esta historia bíblica del libro de Números, capítulo 21, iba camino al pueblo de Edón. Cuando iban llegando al pueblo de Edón, el pueblo se desanimó. El desánimo es el peor enemigo que el ser humano puede tener. Cuando usted comienza a pasar por una etapa como la que está pasando esta nación en este momento. Cuando usted comienza a vivir una experiencia como la que está viviendo Estados Unidos en este momento y el mundo entero. Cuando usted mira las noticias y ve que condados, estados, ciudades, están cerrando las puertas, están pidiéndole a la gente que no salga para ninguna parte. Cuando usted comienza a ver los números de las personas que están falleciendo por causa de este virus. Usted comienza a sentir un poco de desánimo porque la noticia hace que usted se desanime. Porque parece que esto no tiene final. Gloria sea el Señor. Usted se desanima y cuando usted se desanima comienzan las interrogantes en su mente. Eso fue lo que hizo este pueblo. Fíjese que el versículo 4 dice que ellos se desanimaron camino a Edón. Sin embargo, en el versículo 5 dice que ellos comenzaron a hablar en contra de Dios. Hay mucha gente que hoy en día está viendo estas prédicas, que hoy en día está escuchando la palabra del Señor. Y se están preguntando por qué el Señor permite estas cosas. ¿Dónde está el Señor en estos momentos? Quizás haya una persona que haya perdido un ser querido. Una persona que hoy esté en el hospital con este virus y esté teniendo problemas y dificultades para respirar. Y esa persona esté cuestionándose. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este tiempo? Y esa gente comienza a sentir desánimo. El desánimo, hermano, es un arma que utiliza el enemigo para poder contrarrestar el amor de Cristo. El desánimo es algo que usa el enemigo para poder detener a aquellos que llevan la palabra del Señor. El desánimo es algo que usa el enemigo para poder detener a aquellos que son hijos del Señor. Aleluya, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El desánimo es algo que te detiene, te paraliza. El desánimo no te deja mover hacia adelante. El desánimo causa preguntas. Comienzas, aleluya, a interrogar. Comienzas a cuestionar. Comienzas a hablar con aquel que creó los cielos y la tierra. Y comienzas a preguntarle por qué, por qué, por qué. Pero no te mueves hacia adelante. Fíjese que en este texto bíblico, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios, después de haberse desanimado y comenzó a hablar mal del Señor, Dios no le quedó otra cosa que castigar al pueblo. para que el pueblo pudiese entender, para que el pueblo pudiese razonar, para que el pueblo pudiese caer en sí. Aleluya. Yo no sé si eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día, que el Señor se ha como cansado un poco de escuchar todo un pueblo, todo un mundo que está criticándole y hablando de él, siendo él quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Yo no sé si es que el Señor se está cansando de ver como todos, aleluya, alrededor del mundo, no todos, pero muchos le están dando la espalda. Quizás el Señor se está cansando de ver como aquellos que aún dicen que le sirven, están usando la iglesia como una especie de negocio. Quizás el Señor se está cansando de ver que luego de él habernos mandado a predicar la palabra, nosotros lo que estamos predicando es psicología. Quizás el Señor se está cansando de como el mundo está avanzando. Y por esa razón, él tiene que intervenir para que usted y yo podamos entender que él sigue siendo Dios, que él sigue siendo la alternativa, que él sigue siendo el antídoto, la cura para cualquier enfermedad, para cualquier situación que tú y yo podamos estar experimentando, aleluya. Luego de que Dios escucha al pueblo, quejarse contra él, quejarse contra Moisés, estaban inconformes por lo que estaban comiendo, ya estaban cansados del maná, estaban hablando hasta de volver al pasado, aleluya, al lugar donde estaban como esclavos. Dios, qué triste es, hermano, que tú has sido liberado del pecado, liberado de la esclavitud del pecado y quieres en tu mente volver atrás a los lugares de donde Dios te sacó. Qué triste, hermano, cuando vemos que la iglesia hoy en día ya la gente apenas quiere venir. Pero si tú los invitas a un juego de pelota, de baloncesto, si los invitas a una discoteca, si los invitas a un lugar donde hay bebidas alcohólicas, esos lugares se llenan, esos lugares se abarrotan. Si tú dices que en tu casa vas a ver un juego de fútbol e invitas a la comunidad, te aseguro que la comunidad va a llegar. Pero si le dices a tu comunidad que hay un estudio bíblico, es muy probable que ninguno de tus vecinos llegue. Hay mucha gente que quiere vivir en el pasado. Hay mucha gente que quiere volver atrás. Y hay gente que está en el pasado, viviendo ese estilo de vida en su mente. Y hermano, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu mente. Dios conoce lo que tú estás pensando. Dios conoce las cosas que tu corazón anhela. Por lo tanto, Dios todo lo sabe. Y muchas veces Dios permite que sucedan cosas para que tú y yo podamos entender que Él sigue siendo Dios, que Él sigue teniendo el control y que Él sigue, aleluya, hablándole a su pueblo. La Biblia nos dice que el pueblo, luego de haber recibido el castigo de Dios, cuando Dios envió a aquellas serpientes, que nos dice la palabra ardientes, que mordían al pueblo. Y cuando mordían al pueblo, la gente moría. Gloria sea el Señor. Estas serpientes mordían y aquel que mordían moría. Y cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo, ellos se dieron cuenta. Gloria sea el Señor. Que lo que estaba sucediendo era un castigo de Dios. Y ellos se arrepintieron de aquello que habían hecho hablar de Jehová y hablar de Moisés. Y ellos fueron donde Moisés y le dijeron Moisés. Te pedimos perdón porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Por favor, háblale a Dios. Dios, ruégale a Dios por nosotros. Oh, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros estamos viviendo en una vida donde ya no estamos siguiendo las normas, la voluntad de Dios, como Dios quiere que nosotros las cegamos. Aleluya. Yo no sé si tú te has dado cuenta que ya, aleluya, estamos viviendo en un mundo donde ya no queremos evangelizar, donde ya no queremos llevar la palabra del Señor como Dios la establece, donde ya no queremos llevar la voluntad de Dios como Dios así lo quiere, donde queremos vivir la vida como a nosotros nos da la gana, donde ya no queremos respetar, aleluya, las cosas de Dios. No respetamos la palabra, no respetamos su presencia, no respetamos, aleluya, los preceptos divinos de Dios. En ese es el mundo en el que estamos viviendo. Donde usted pone un video en YouTube y ya tiene que quitarle la parte de los comentarios, no porque no quiere escuchar o leer los comentarios bonitos que escriben nuestros hermanos, sino porque queremos evitar que comiencen las contiendas, las riendas, los problemas, los chismes y las cosas, aún en los videos de YouTube de cosas que hablan del Señor, porque ya se ha perdido el respeto a las cosas de Dios. Aleluya, cuando este pueblo le habla a Moisés y le dice, te pedimos que ruegues por nosotros, Moisés ruega por ellos, aleluya. Y fíjese que cuando Moisés ruega por ellos, el Señor les contesta, le contesta a Moisés esa súplica, ese ruego, Jehová le dice a Moisés en el versículo 8 del capítulo 21 de Números, le dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce refulgente y ponla sobre un asta, por la alta, para que todo el mundo la vea, aleluya. Y cualquiera que haya sido mordido y mire a ella vivirá. No fue eso hermano lo que pasó con Jesucristo nuestro Señor. Fue puesto en un madero, aleluya. En un lugar alto, donde todo el mundo podía verle. Y hoy hermanos, aleluya, aunque usted no pueda ver el madero, ni pueda ver al Señor colgando de la cruz, aleluya. Usted puede mirar al cielo y tener la certeza, porque la Biblia lo declara, que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted e intercediendo por mí. Cuántos dan un gloria a Dios ahí, aleluya, donde usted se encuentra en su hogar. La Biblia dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y esa persona vivía. Yo he venido en este día, aleluya, por medio de la tecnología, por medio de este video de YouTube, para decirte a ti, aleluya, si tú en algún momento sientes incertidumbre, si tú sientes, aleluya, que tienes algún problema, que no tiene solución en lo natural, yo he venido a decirte en este precioso día, aleluya, que si tú miras hacia arriba, tú vas a vivir. Si tú miras hacia arriba, tu problema, tu situación, tu, aleluya, tu enfermedad tiene solución y la solución se llama Cristo Jesús, aleluya, aquel que murió en la cruz del Calvario y hoy está sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor y nuestro Creador, aleluya. Ahora, fíjese que Dios es quien provee la cura para las mordidas de aquellas serpientes. La cura de aquellas mordidas de serpientes del pueblo de Dios, no las proveyeron los científicos, no las proveyeron los doctores, no las proveyó el gobierno, no las proveyeron los santeros, no las proveyeron los, aleluya, los espiritistas, no las proveyeron los pastores, no las proveyó nadie, sino Jehová de los ejércitos, Él es quien provee la cura, aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben lo que dice el doctor Hannah? Axelrod. Este doctor es un profesor asistente de enfermedades contagiosas de la Facultad de Medicina en la Universidad George Washington. y él dice lo siguiente, lo voy a citar. Él dice, el sendero más corto para un tratamiento, creemos, es reutilizar algo que ya existe, basado en nuestro conocimiento de sus mecanismos de acción. En otras palabras, para poder buscar un tratamiento efectivo y rápido, nosotros tenemos que reutilizar algo que ya está existente, que ya nosotros conocemos, que nosotros sabemos que funciona, algo que nosotros sabemos que ya da resultado, algo que nosotros podemos mirar y podemos estudiar y podemos saber que ahí realmente está la solución de aquello que nosotros estamos buscando, la cura para lo que sea, gloria sea el Señor. Entonces, yo no sé usted, hermano, yo no sé usted, hermana, que me está viendo en esta mañana, en esta tarde o en esta noche por medio de este video de YouTube. Yo no sé si usted entiende, yo no sé si usted sabe, pero yo conozco un remedio que neutraliza toda enfermedad aún después de la muerte natural. y ese remedio se llama Jesucristo. Y usted dirá, Pastor, pero ¿cómo usted puede decir eso? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es la estadística? ¿Dónde está ese testimonio? ¿Dónde está esa evidencia? Y yo te voy a citar 10 textos bíblicos y con esto termino. Esta es la evidencia que te voy a presentar. Este es el estudio clínico que te voy a presentar. Tú que estás en tu hogar en esta preciosa mañana, tarde o noche. Tú que estás buscando soluciones por medio del internet, buscando remedios caseros, yendo al supermercado a ver si consigues las cosas que necesitas, inventándote la máscara. ¿Cómo la puedo coser? ¿Cómo la puedo hacer? ¿Cómo puedo cuidar mis manos? ¿Cómo puedo limpiar esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Tú que estás buscando todas esas cosas? Que no está mal que lo hagas. Pero yo te voy a dar un remedio aún más efectivo que todas esas cosas. Mira el primer texto en Éxodo, capítulo 15, versículo 26. La palabra del Señor nos dice, les dijo, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traerá sobre ustedes, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Segundo texto bíblico, Éxodo 23, versículo 25. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Te apartaré de ustedes toda enfermedad. Versículo número 3. Salvo 103, versículo 1 al 3. Dice la palabra, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre, alaba alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Mira lo que dice el cuarto versículo bíblico. Salvo 107, versículo 19 y 20. En su angustia aclamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió sus palabras para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Versículo número 5, Proverbios 4, versículo 20, 22. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. El sexto bíblico que te presento en este día. Isaías capítulo 53, versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Versículo número 7. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos se acerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis. Denlo gratuitamente. Aleluya. Versículo número 8. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento, recobró la vida y empezó a seguir a Jesús por el camino. Dice Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. El noveno texto bíblico. Está en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado su pecado, se le perdonará. Aleluya. Versículo 10 y último que te presento en este día. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes y yo hemos sido sanados. finalmente te digo si la incertidumbre te consume si no puedes dejar de ver las noticias si tienes miedo de salir de tu hogar si no sabes que no te para mañana yo te digo en esta hora mira hacia arriba y vivirás. Mira hacia arriba y vivirás. Mira hacia arriba y vivirás. tu solución mi solución la respuesta a tus problemas la respuesta a mis problemas la respuesta de esta nación la respuesta del mundo la respuesta de esta comunidad la respuesta de tu familia está arriba está arriba la respuesta la tiene el Señor el remedio lo tiene el Señor todo lo que tú tienes que hacer es volverte a Él todo lo que tú tienes que hacer es volverte al Señor es decirle Señor perdona mis pecados Señor perdona mis ofensas Señor ayúdame a servirte Señor ayúdame a escudriñar tu palabra Señor ayúdame a ayunar Señor ayúdame a orar Señor ayúdame a volver al camino recto recto aleluya camino de la gracia Señor ayúdame a mi padre para que yo pueda servirte Señor ayúdame para que yo pueda adorarte en espíritu y en verdad Señor ayúdame para que yo aún estando en mi hogar en estos momentos aleluya de cuarentena aleluya en mi hogar yo pueda levantar un clamor aleluya y un grito de espúbilo porque tú reinas Señor Señor permite que yo pueda hacer un altar en mi hogar en estos momentos aleluya y en estos días en los que me encuentro sin poder salir de él Señor cuida a mi familia cuida a mis amigos cuida a mis compañeros de trabajo cuida a los miembros de mi comunidad Señor cuida a nuestra nación cuida a nuestro estado cuida al mundo Señor Padre perdónanos por nuestras faltas perdónanos por nuestros pecados ayúdanos Señor a encontrar la manera de volver a ti Señor la manera de servirte con rectitud con humildad entender Señor que todo aquello que hemos recibido gratuitamente gratuitamente vamos a dar Señor Señor mira aquellos que han perdido seres queridos Señor ten piedad de ellos ten misericordia de ellos fortalécelos en esta hora Señor cuídalos guárdalos protégelos Señor Padre mira aquellos que puedan que estén enfermos en este momento que sientan síntomas de este virus Señor Padre te pedimos en el nombre poderoso de Jesús Señor que tu mano sanadora sea sobre cada uno de ellos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Padre te pedimos Señor que todo síntoma de coronavirus Señor toda fiebre toda tos Aleluya toda enfermedad Señor sea reprendida en esta hora en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra Señor Padre te pedimos Señor que tú inundes cada hogar Señor que está viendo este video en esta hora Señor con tu Espíritu Santo Señor amado Aleluya que tu Espíritu Señor Aleluya rodee cada hogar y cada familia Señor en este día para que tu unción tu poder y autoridad Señor nos dé la fuerza Aleluya para poder seguir hacia adelante oh Señor que aquellos que han perdido la fe que aquellos que han perdido la esperanza puedan mirar hacia arriba en esta hora Señor y puedan ver que la esperanza Aleluya viene de lo alto Señor que si miramos hacia arriba vamos a vivir oh Dios amado Aleluya porque tú eres la razón de nuestro existir tú eres la razón de nuestra vida tú eres la razón Aleluya por la que cada día nos levantamos en la mañana y respiramos Aleluya tú eres Aleluya quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella tú eres Señor el Dios Aleluya Abba tú eres el Alfa y Omega tú eres el Creador Señor Aleluya y no hay nada ni nadie más grande que tú Señor tú tienes el poder tú tienes la autoridad Aleluya para hacer todo cuanto tú quieras hacer sana a tu pueblo en esta hora bendice a tu pueblo en esta hora cuida a tu pueblo Señor en estos momentos de incertidumbre guarda a los Padre amado para que ellos puedan ver tu mano y tu poder Señor amado Aleluya donde quiera que ellos estén guarda a tu iglesia Señor guarda a tu pueblo mi Dios amado que aquel día cuando nosotros podamos volver a reunirnos como pueblo sea un día glorioso Señor amado donde venga un pueblo arrepentido Señor y un pueblo dándote gracias Aleluya gracias porque tú una vez más Señor has cuidado a tu pueblo has guardado a tu pueblo has puesto tu mano Aleluya sobre cada uno de ellos y por eso te damos a ti Señor toda la gracia toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Dios te bendiga Dios te guarde esperamos si así el Señor nos permite poder vernos aquí en esta tu iglesia Nueva Esperanza 860 First Lake Irish Street Winter Haven Florida 33881 visítanos a nuestra página web www.inewh.org toda esa información va a estar aquí en nuestra página de YouTube si no estás suscrito a nuestra página de YouTube por favor suscríbete para que puedas seguirnos y puedas continuar este peregrinaje hacia el cielo junto con nosotros te amamos te pedimos al Señor por ti pedimos al Señor por tu familia y por todos tus seres queridos que Dios te bendiga que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes